Seguridad, infancia y adolescencia, cultura ciudadana y atención a la comunidad hacen parte de las acciones que en estos primeros días del año viene desarrollando la Secretaría de Gobierno de Cartago bajo la orientación de Ramiro Chausen Restrepo. Estamos trabajando bajo la orientación del señor alcalde de la ciudad, el doctor Juan David Piedraíta, donde por medio de la Secretaría de Gobierno se quiere seguir fomentando la conectividad con los ciudadanos, con las personas. Hemos realizado diferentes actividades orientadas por el señor alcalde, como es la transformación de la ciudad por medio del civismo y la cultura. Un ejemplo de ellos es todas las jornadas de limpieza que se han venido desarrollando en la ciudad de manera intensiva y fuerte, obviamente en compañía de toda la institucionalidad, con el apoyo, por ejemplo, de empresas municipales, desde Clean Atmosphere, de las diferentes secretarías de despacho. Ya se hizo una intervención social en el sector del mesón, se hizo otra intervención social en el sector de la estación, donde la idea es llegar transformando, no solamente con el tema de la limpieza y el civismo, sino con todo lo que tiene que ver con la cultura ciudadana. En el inicio de la nueva administración, el alcalde ha priorizado la seguridad como uno de los temas fundamentales a enfrentar. Estamos trabajando muy en equipo con la institucionalidad, trabajando de la mano con la policía, con el ejército, con fiscalía, articulando todas las fuerzas vivas que tenemos que ver en este tema, para que cada vez más se fortalezcan las estrategias de seguridad en la ciudad. Recordemos que iniciando esta administración, en los primeros cinco días, por gestión del señor alcalde, por voluntad y gestión de la señora gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, se realizó un consejo de seguridad departamental en la ciudad, donde se tomaron conclusiones bastante importantes para Cartago, entre esos un aumento del pie de fuerza, también un mejoramiento del parque automotor, y varias estrategias que ya se están implementando para poder garantizar la tranquilidad que los ciudadanos merecen. En el momento se avanza en la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de cámaras de vigilancia, que ayudará a las autoridades en la prevención y atención de los delitos. También recordemos que se está desarrollando un proyecto muy importante con la instalación de unas cámaras de seguridad en la ciudad, de alta tecnología, que eso también nos va a ayudar mucho al tema de brindar más seguridad. Estamos reactivando con mucha frecuencia los consejos de seguridad y de esta manera seguir trabajando y recordarles a las personas que la seguridad es un tema de todos, de Estado, de instituciones, de población civil. También recordarles a la comunidad que ya se reactivó la línea 107 para que las personas puedan denunciar también. Eso es muy importante, se garantiza absoluta reserva. Estas acciones que desarrolla la dependencia se espera tengan un gran alcance en los primeros 100 días del nuevo gobierno. También hemos fortalecido mucho el trabajo con la población de las víctimas, la mesa de víctimas también en el tema de nuestro enlace por medio de la Secretaría de Gobierno, fortaleciendo todo lo que tiene que ver con prevención, protección, garantías de no repetición, con el tema de víctimas del conflicto armado, temas de infancia y adolescencia. Y ya estamos enfocándonos mucho con el tema del impacto de los primeros 100 días, que el señor alcalde quiere que en estos primeros 100 días toda la ciudadanía se sienta respaldada por la institucionalidad. Gracias por ver el video.